¿Qué es el cálculo de volúmenes? Es decir, tiene tres dimensiones y cuando tiene tres dimensiones nos referimos a que tiene ancho, alto y largo, a diferencia de las figuras en el cual no tienen volumen. Entonces, diferenciemos que cuando estamos hablando de dos dimensiones, este es un rectángulo, ¿sí? Ya hemos hablado en un tema anterior, cálculo de áreas. Pero, fíjense como si le damos el largo, el ancho y el alto, entonces esto ya se vuelve una figura en tres dimensiones. Puede ser un cubo, ¿sí? Entonces tiene largo, ancho, alto. En clasificación hay dos tipos de cuerpos geométricos, los poliedros y los no poliedros o cuerpos geométricos redondos. Entonces recordemos esto, los poliedros que ahora vamos a analizar y los cuerpos geométricos redondos. A continuación veremos los distintos cuerpos geométricos que forman parte de las categorías anteriormente mencionadas. Veremos sus elementos y las fórmulas que se utilizan para calcular en especial. Vamos a revisar lo que es el volumen, que es lo que más nos interesa. Hablemos de los poliedros. Son cuerpos geométricos que están determinados por caras planas, encerrando en un volumen finito. Los más importantes son los sólidos platónicos, o sea, el, veamos aquí, tetraedro, el cubo, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro, las pirámides y los prismas. Veamos algunos. El cubo, el más sencillo. Cada una de las líneas donde se encuentran dos caras de cualquier cuerpo geométrico se determina la arista. En este caso el cubo, todas las aristas tienen la misma longitud. Por tanto, para calcular el área tiene seis caras iguales. Entonces veamos, en el cubo todos los lados son iguales. Si a este lado le llamamos A, esto también va a ser A y esto también va a ser A. Todos los lados del cubo son iguales, por lo cual, como pueden ver, tiene seis caras. Nuestro cubo, como un dado, si quieren ver así, igual que un dado, tiene seis caras. Por lo cual, el área, recordemos que en lo que era la superficie es el área del cuadrado, un cuadrado sería una de las caras, sería A al cuadrado. Pero como son seis caras, el área total va a ser seis A al cuadrado, nada más. Entonces lo único que estamos haciendo ahí es que el área de una cara es A al cuadrado, lado al cuadrado, pero como son seis caras, por seis. Y el volumen, que no nos olvidemos, que el volumen, ¿sí?, se mide en unidades cúbicas. Unidades, unidades cúbicas. Recordemos que el área se medía en unidades cuadradas, por ejemplo, centímetros cuadrados, metros cuadrados, pulgadas cuadradas, etc. En cambio, el volumen se mide en unidades cúbicas. Por ejemplo, si vamos a poner centímetro cúbico, podría ser metro cúbico, podría ser pulgada al cubo, etc., etc. Así, cualquier unidad cubo, volumen, no nos olvidemos. Y entonces el volumen de este cubo va a ser lado al cubo. En este caso, como el lado mide A, va a ser A al cubo. Entonces simplemente es multiplicar, como son los lados igualitos, lo que se hace es multiplicar esto por esto, por la altura, que llega a ser A en todos los casos. Entonces, A por A, A al cuadrado, por A, A al cubo. De ahí es que sale este A al cubo. Sigamos. El ortoedro es un cuerpo geométrico, es un paralelepípedo, al igual que el cubo, en el cual todos sus lados son rectángulos, sea la base, el ancho, la altura, el área y el volumen, se calcula de la siguiente manera. Miren, en el ortoedro, si quieren ver así, es como una cajita de fósforo, para ubicarse mejor. Sí, ahí está. Aquí le podemos llamar A, como está ahí en la figura de al lado. Este sería, vamos a poner aquí como está. Este sería B y este sería el alto C. Entonces, sencillo, nos vamos a enfocar más que todo en el volumen, ¿sí? El volumen va a ser la multiplicación base por la altura por el ancho. Entonces, el volumen va a ser la multiplicación de los tres. A por B por C. Ya hemos dicho que el volumen siempre se mide en unidades cúbicas. Eso no va a variar. Recordemos, otra vez, el volumen va a ser la multiplicación de los tres. A por B por C. Nada más. Muy bien. Ya veremos ejemplos, ejercicios más adelante. Sigamos. Prisma. Un prisma es un cuerpo geométrico que está formado por dos caras iguales y paralelas que reciben el nombre de base. Fíjense, esta llega a ser la base. Ahí está. Toda esta es la base. Muy bien. Y puede ser cualquier polígono. Por ejemplo, un cuadrado, un hexágono, un heptágono y cuyas caras son paralelogramos. Entonces, en este caso, esto podría ser un cuadrado. ¿Sí? Y la altura H. Esta tiene una altura H. Y cuyas caras son paralelogramos. Decíamos, el más común es el caso del prisma rectangular. Cuyas caras son rectángulos. El área y el volumen se calcula utilizando la siguiente fórmula. Veamos el volumen. Va a ser el área de la base. Área de la base. Por la altura H. Entonces, sacamos el área de esta base, que puede ser un cuadrado, y multiplicamos nada más por la altura H. La pirámide. Para poder calcular el área y el volumen de una pirámide, en primer lugar, es necesario familiarizarnos con sus componentes. Todas las caras de una pirámide son triángulos iguales. Entonces, este triángulo es lo mismo que este otro, es el mismo que el de atrás y del costado. Por lo tanto, llamamos apotema o apotema lateral a la altura de los triángulos de sus caras. Entonces, el apotema lateral, si tomamos una de las caras que es un triángulo, es la altura que vemos aquí en líneas punteadas. La altura H de una pirámide es la distancia del vértice, donde se juntan todas las caras hasta la base. Entonces, la altura, esta H de acá, llega a ser desde este punto, que es el vértice, hasta la base, y que forma aquí 90 grados, que es perpendicular con la base. Podríamos mencionar, entonces, que aquí forma 90 grados. La base de la pirámide puede ser cualquier polígono, al igual que en el caso del prisma. Por lo tanto, su área y su volumen vienen dados por. Y vamos a enfocarnos en el volumen, más que todo, fíjense, aquí está. El volumen llega a ser el área de la base, esta área de esta base, ahí está, sea la figura que sea, por la altura. ¿A qué altura se refiere? A esta altura de aquí. A esta altura de acá, que estoy colocando, sobre 3, dividido entre 3. Entonces, no olvidemos el área de la pirámide. Sigamos. Ahora, hablemos de los cuerpos geométricos redondos. Como su nombre indica, son cuerpos geométricos que tienen una parte redondeada. Dicho de otras palabras, son aquellos que tienen como mínimo una de sus caras con forma curva. La más conocida, por ejemplo, la esfera. Hablemos de la esfera. Ahora, vemos que desde el centro de la esfera, existe un radio a cualquier punto externo de la esfera. Entonces, a este se le llama el radio. Aquí también radio. Podría ser de aquí a aquí. Radio. ¿Sí? La distancia del centro de la esfera hasta cualquier punto de la superficie se denomina radio. Y su área y su volumen están dados de la siguiente manera. El área total es 4 pi r cuadrado. Y el volumen, a no olvidarnos, es 4 tercios pi r cubo. No se olviden que r es el, justamente, el radio de la esfera. Y el volumen, volvemos a decir que el volumen se mide en unidades cúbicas. Puede ser centímetros cúbicos, metros cúbicos, etcétera, etcétera. Veamos el cilindro. Se podría considerar que el cilindro es un cuerpo geométrico redondo, análogo al prisma. Está formado por dos círculos situados paralelamente, que se denominan base. La base, fíjense, esta es la base. Y este de aquí también es la base. ¿Sí? Son circunferencias, son redondos. Su área y volumen se calculan de la siguiente manera. Nos vamos a enfocar más que todo en el volumen. Y el volumen dice que es pi r cuadrado. No se olviden que en la circunferencia, el área de la circunferencia era pi r cuadrado. Entonces, hasta aquí es exactamente la misma fórmula que el área de la circunferencia. Entonces, sacamos el área de la base, que es una circunferencia, y simplemente le multiplicamos por la altura h. No te olvides que aquí nos está mostrando que esto mide h. Por lo cual, a recordar, el volumen de un cilindro está dada por la fórmula, volumen es igual a pi r cuadrado por la altura h. h no se olviden que es la altura. Y por último, vamos a ver el cono. Si hemos dicho que el cilindro es análogo al prisma, el cono sería de la pirámide. ¿Sí? Pero fíjense que es redondeada. A la recta que tiene como punto de la base, con el vértice, se denomina generatriz. Y su área y su volumen son. Entonces, fíjense que igual de este punto, de este vértice, esta llega a ser la altura. ¿Sí? Y este llega a ser el radio. Entonces, aquí vamos a poner radio, con R mayúscula o también R minúscula. ¿Sí? Pero este del centro hacia aquí es el radio, esta, y esta llega a ser la altura. Entonces, una vez más, miren, de aquí a aquí llega a ser la altura y el radio llega a ser este. Y el volumen de este cono está dado por esta fórmula y dice que es pi R cuadrado, que de la misma forma es el área de la circunferencia que forma esta base, por la altura H, que ya hemos dicho que es de aquí a aquí, sobre 3. Entonces, a recordar todas estas fórmulas, por favor, y ahora vamos a pasar a hacer unos ejercicios. Dice, calcular el área y el volumen de un cubo de 5 centímetros de lado. Podemos dibujar nuestro cubito para tener una mejor comprensión. Ahí está. Fíjense, ahí está nuestro cubito. Y se supone que un cubo tiene los mismos lados. Entonces, en este caso dice que tiene 5 centímetros de lado, 5 centímetros de lado, y también aquí 5 centímetros. Estas son las dimensiones. Si quiero sacar el área total de este cubo, simplemente recordemos que el área de un cuadrado, de una de las caras, es lado al cuadrado. Entonces, a ver, recordemos, el área del cuadrado es lado al cuadrado. Pero, como son 6 caras, porque es un cubo, el área total de este cubo, si pueden poner así área total, o también podrían dibujar así un cubito, el área del cubo, va a ser 6 caras, si, va a ser 6, como son 6 caras, por lado al cuadrado. O también podrían poner 6 por A cuadrado, si, depende si le llaman L o A a uno de los lados. Con lo cual, el área de este cubo va a ser 6 por, cada lado mide 5 centímetros, y aquí vamos a hacer 5 al cuadrado. Sacando entonces esta área, 5 al cuadrado da 25, y 25 por 6 nos da 150. No nos olvidemos que, en el caso del área, se miden unidades cuadradas. Entonces, como aquí es centímetros, va a ser 150 centímetros cuadrados. El área siempre se mide en unidades cuadradas. Y, si hablamos del volumen, hay que recordar que el volumen del cubo se mide con la fórmula lado al cubo. A cubo pueden poner, o L cubo, que es lo mismo. Y, simplemente, colocamos aquí 5 al cubo, y 5 al cubo nos da 125. Que, siempre el volumen, no se olviden, se mide en unidades cúbicas. Entonces, la respuesta va a ser que el volumen es 125 centímetros cúbicos. Como el lado estaba medido en centímetros, el volumen en centímetros cúbicos, el área en centímetros cuadrados. Sigamos. Dice, una caja de fósforos tiene las siguientes dimensiones. A ver, dibujemos una cajita de fósforos. Vamos a ver aquí, más o menos. Claro, podemos hacer el dibujito con más precisión. Pero, bueno, ahí está, el largo mide 8, ¿sí? 8 centímetros, el alto 2 centímetros, y la profundidad 4 centímetros, ¿sí? Entonces, ahí están las dimensiones. Y dice, calcular el volumen de la caja. Fácil, fácil. Simplemente, para el volumen de esta cajita de fósforos, multiplicamos las tres dimensiones. O sea, A por B por C. Con lo cual, en este caso, A puede ser 8, B puede ser 2, y C puede ser 4. Vamos a hacer esta multiplicación. Aquí 2 por 4, 8 por 8, 64. ¿64 qué? Como aquí está en centímetros, va a ser 64 centímetros cúbicos. Siempre el volumen se mide en centímetros cúbicos. Entonces, incluso si la cajita es hueca, justamente el volumen que puede entrar ahí adentro de la cajita es 64 centímetros cúbicos. Por ejemplo, si le llenamos de un líquido, entonces podrían entrar 64 centímetros cúbicos de agua, por ejemplo. En esta caja, ponganse a pensar que es una caja de fósforo, podría ser una piscina también, ¿no? O cualquier, un pozo de agua, etcétera, etcétera. Muy bien. Sigamos. Ahí está, justamente a ver un ejemplo de una piscina. Una piscina tiene largo 10 metros, ancho 5 metros. Si la capacidad de la piscina es de 400 metros cúbicos, ¿cuál es la profundidad de dicha piscina? Podemos decir que si hacemos un pequeño dibujo, y vemos aquí, hacemos el dibujo de una piscinita. La piscina, ahí está, es de esta forma, ¿sí? Decimos que de largo tiene 10 metros, podemos colocar aquí 10 metros. De ancho tiene 5 metros, podríamos poner aquí 5 metros. Y la capacidad de la piscina es de 400 metros cúbicos. Al decirme la capacidad de la piscina es 400 metros cúbicos, al ver este dato metro cúbico, inmediatamente debemos darnos cuenta que se refiere al volumen. El volumen es 400 metros cúbicos. Ni modo que se refiere al área, porque la pauta aquí que me está dando es que se mide en metros cúbicos. Y lo que se mide en metros cúbicos se refiere al volumen. Entonces quiere decir que el volumen es 400 metros cúbicos. Y dice cuál es la profundidad de la piscina. Entonces, esta puede ser la incógnita c, si quieren, o podría ser b o a, eso no importa. Pueden llamarle x también. La letra es lo de menos, en realidad ahí. Pero la idea va a ser que el volumen, sí, es a por b por c. O sea, la multiplicación de los tres. Y si vamos reemplazando nuestra ecuación de cuenta del volumen, le ponemos 400, porque aquí fíjense que el volumen mide 400. A puede ser 10, b puede ser 5, y c es la incógnita. Entonces vamos despejando de ahí. Fíjense, si multiplicamos 10 por 5, nos da 50 por c. Y para despejar c, el 50 va a dividir. Entonces va a ser 400 dividido entre 50, igual a c. Con lo cual, si vamos aquí desarrollando, pueden ponerle a la calculadora, pero más fácil, miren, un 0 se va con un 0, y 40 dividido entre 5 nos da a 8. 8 que, como miren, las otras medidas están en metros, y el volumen también está en metro cúbico, se supone que son 8 metros. Y esa había sido la profundidad de nuestra piscina. Muy bien, sigamos. Dice, hallar el volumen de un cilindro de 3 metros de altura y 20 centímetros de diámetro. Muy bien, vamos a dibujar. Y no nos olvidemos que de el centro de una de las circunferencias, que llega a ser la base, el radio es justamente este, el radio de cualquiera de los dos es esto, y la altura se refiere a esto de aquí. Eso es lo que tenemos que tener muy claro. Entonces, si vemos en nuestros datos, ¿sí? Dice que allá el volumen de un cilindro es de 3 metros de altura. Entonces, la altura h son 3 metros, ahí está, y 20 centímetros de diámetro. Entonces, el diámetro son 20 centímetros. Pero, aquí hay un pero interesante, que para la fórmula que vamos a utilizar para sacar el volumen del cilindro, necesitamos el radio, no el diámetro. Y recordemos que el diámetro llega a ser dos veces el radio. Entonces, si reemplazamos en esta fórmula, al diámetro le ponemos 20 centímetros, aquí 2R, el 2 baja a dividir, y 20 entre 2 nos da a 10. O sea, que el radio son 10 centímetros. No necesitábamos ni siquiera usar esta fórmula y copiar así. Simplemente darnos cuenta, ¿no? Que si el diámetro mide 20 centímetros, pues el radio es la mitad. Entonces, el radio va a ser la mitad del diámetro, eso por definición. Y el radio va a ser 10 centímetros, ¿sí? La cosa es sacar el radio. Pero, aquí hay algo interesante. Hay un choque de unidades. Miren, miren que la altura está en metros y el radio está en centímetros. Entonces, varía, ¿no? La altura en metros, el radio está en centímetros. Entonces, lo que hay que hacer es o llevarlo bien a metros o llevarlo a centímetros. Una de dos, ¿no? Si queremos que el volumen salga en metros cúbicos, entonces lo vamos a llevar a metros. Si queremos que el volumen salga en centímetros cúbicos, pues lo vamos a llevar a centímetros. ¿Qué pasa si lo llevamos a centímetros? A ver, vamos a borrar este cálculo auxiliar que hicimos del diámetro. Si lo vamos a llevar a centímetros, vamos a decir que 3 metros son 300 centímetros. Eso, si no nos acordamos un poco como factor de conversión, aquí ponemos metros, aquí centímetros, y decimos que un metro son 100 centímetros, con lo cual metro con metro se va, y 3 por 100 nos da 300 centímetros, ¿no? Entonces, no se olviden que un metro son 100 centímetros. Una vez que ahora sí la altura está en centímetros y el radio está en centímetros, pues podemos usar la fórmula. Dice que el volumen del cilindro es pi por el radio al cuadrado por la altura. No olvidar la fórmula. Con lo cual, pi, copiamos aquí, el radio, fíjense, aquí tenemos, vale 10, 10 al cuadrado por h, que es 300. Y aquí el volumen va a ser pi por 10 al cuadrado nos da 100 por 300. Eso podemos poner simplemente en la calculadora. Veamos a ver el cálculo, vamos a hacer la calculadora. Y vamos a multiplicar pi por 100 por 300. Entonces, pi vale 3.14 por 100 por 300. Ya está, son 94.200. Entonces, aquí vamos a poner la respuesta, 94.200, ¿qué? Centímetros cúbicos. Y ahí hemos terminado ya sacando este volumen. ¿Qué pasaba si yo no quería sacar en centímetros, si quería sacar en metros? Vamos a hacer ese caso más. Miren, vamos a borrar esto. Ahí está. Y fíjense entonces aquí, 3 metros. Lo dejamos como metros. Y más bien, los centímetros los vamos a volver a metros. 10 centímetros llegan a ser 0,1 metros. Eso podemos hacer también con factor de conversión. Aquí colocamos centímetro, aquí metro. Y decimos 1 metro son 100 centímetros. Centímetro con centímetro se va. Y 10 dividido entre 100, si simplifican, se va con 0. Entonces, queda un décimo metro. Que también, un décimo, si ustedes lo dividen, es 0,1 metro. ¿Sí? Entonces, 10 centímetros llega a ser, obviamente, 0,1 metro. Y si ahora utilizamos la fórmula del volumen, que es pi r cuadrado por la altura, vamos reemplazando, aquí colocamos pi por el radio, vale 0,1 al cuadrado, por la altura, que son 3 metros. Y eso colocamos en la calculadora, pi por 0,1 al cuadrado, por 3. 3.14 por 0.1 al cuadrado, por 3. Y esto nos da, apretamos ese de 0.0942. 0.00942 metros cúbicos. Entonces, el volumen se mide en metros cúbicos. Entonces, esto estaba en función si yo quería sacar en centímetros cúbicos o en metros cúbicos, dependiendo que me pida el ejercicio. Continuemos. Dice, se tiene 4 columnas cilíndricas de 50 centímetros de radio y 2 metros de alto, determina el volumen de las 4 columnas. Muy parecido, dice que aquí hay 4 columnas. Ahí está, uno. Eso puede estar sosteniendo un techo, no sé. Y ahí están las 4 columnas. ¿Sí? Muy parecido al anterior ejercicio. Y dice, hallar el volumen de las 4 columnas. Obviamente, tienen que ser del mismo tamaño, esas columnas. Pero miren, en mis datos, voy a tener que el radio son 50 centímetros. Entonces, pongo aquí el radio, 50 centímetros. Y la altura es 2 metros. Entonces, la altura H son 2 metros. Observamos si hay que hay un choque igual de unidades. Fíjense que los 2 metros podría convertirlo en centímetros y 2 metros son 200 centímetros. Muy bien. Ahora, saco el volumen de una columna, que va a ser pi por radio al cuadrado por la altura. Entonces, el volumen va a ser pi, que es 3.14, por el radio, que es 50 al cuadrado, por la altura, que es 200. Entonces, vamos calculando esto, y ponemos a la calculadora, 50 al cuadrado, por 200. Aquí está, 3.14, por 50 al cuadrado, por 200. Y nos sale 1.570.000, ¿sí? Entonces, aquí, centímetros cúbicos. Ya, el volumen se mide en centímetros cúbicos. Podríamos haber sacado también en metros, ¿sí? Si lo convertíamos a metros. A ver, ¿qué pasaba si lo volvíamos a metros? Vamos a hacer el cambio. Entonces, esto lo dejamos en metros. Y este lo convertimos en 50 centímetros, es 0.5 metros. Hacemos el factor de conversión. Y ahí decimos que el volumen es pi, el radio vale 0.5 al cuadrado por la altura 2. Parece más pequeño el número, ¿no? Entonces, a ver, 0.5 al cuadrado por 2. 3.14 por 0.5 al cuadrado por 2. Y nos da 1.57. 1.57. Y a la multiplicación de todo. 1.57 metros cúbicos. Pero para terminar el ejercicio, no se olviden que dice que son 4 columnas. Entonces, el volumen total simplemente va a ser multiplicar 4 por 1.57. ¿Sí? Sí, como son 4 columnas, multiplicamos por 4. Entonces, aquí agarramos 4 por 1.57. Y esto nos da 6.28. Aquí colocamos 6.28 metros cúbicos. Con lo cual, este es el volumen total de las 4 columnas. Sigamos. Hallar el volumen de una esfera de 10 centímetros de radio. En la esfera, tenemos que del centro al cualquier punto externo se llama radio. Y el volumen de la esfera, al recordar, está dada por esta fórmula. 4 tercios pi r cubo. ¿Sí? Entonces, aquí va a ser 4 tercios por pi. Y el radio es 10 centímetros. Entonces, va a ser 10 al cubo. Simplemente esto podemos poner a la calculadora. A ver, así como está. Ponemos 4 tercios por pi. Pi pueden poner 3.14, pero también aquí abajo está pi. Si ven aquí este numerito, dice el número pi. También pueden poner así. Y por el radio al cubo, que sería 10 al cubo. Entonces, colocamos 10, con este botón se eleva a cualquier potencia. En este caso, 10 al cubo. Y si apretamos ese D, nos da 4188.79. 4188.79. Ahora vamos a ver si he copiado bien. 4188.79. Sí está bien. Y no se olviden que se mide en unidades cúbicas. Si el radio estaba en centímetros, pues esto me va a dar en centímetros cúbicos también. Entonces, el volumen de esta esfera, que podría ser una pelota, si quieren ver así, es de 4188.79. Y hablando de pelotas, para terminar, veamos este ejercicio. Si una pelota tiene un volumen de 4188.8 centímetros cúbicos, determina el diámetro de la pelota. En mis datos, tenemos que el volumen es 4188.8 centímetros cúbicos. Ahí está. Y dice determina el diámetro de la pelota. Pero el diámetro está relacionado con el radio. Entonces, lo que vamos a leer primero es el radio. Decimos que el volumen es 4 tercios pi por r cubo. Entonces, colocamos, en vez de volumen, vamos a poner 4188.8. Aquí colocamos 4 tercios por pi por r cubo. Y lo único que hacemos de ahí es despejar r, ¿cómo? Fíjense que primero el 3 pasa a multiplicar, el 4 baja a dividir y pi también baja a dividir. Es cuestión de hacerlo cruzado. Entonces, va a ser 4188.8 por 3. Este 3 sube a multiplicar. Y los que bajan a dividir son el 4 y pi. Entonces, sobre 4 pi es igual a r cubo. Entonces, hasta ahí, simplemente lo que hemos hecho. 3 sube a multiplicar. 4 baja a dividir. Pi baja a dividir. Eso es r cubo. Y vamos sacando eso en la calculadora. 4188.8. Podemos poner la línea de fracción. 4188.8 por 3 dividido entre 4 pi. Por 3 dividido entre 4 por... Pueden poner pi o pueden poner 3.14. Nos sale 1000. Entonces, 1000.51. Entonces, aquí vamos a colocar que el radio al cubo es 1000,51. ¿Sí? A ver, vamos a revisar. 1000.51. Correcto. Y entonces, para terminar, para hacer desaparecer este cubo, lo que vamos a sacar es raíz cúbica a ambos lados. Entonces, le extraemos la raíz cúbica a los dos lados para que de esa forma desaparezca el cubo. Y nos queda raíz cúbica de 1000,51. Con lo cual, nos vamos a la calculadora y sacamos raíz cúbica, que eso está aquí con shift. Pueden ver ahí. 1000.51. Vemos esto y nos da 10.001. Básicamente, 10. ¿Ya? Entonces, el radio es 10 centímetros. Y para terminar el ejercicio, no nos olvidemos que nos pedía el diámetro. Entonces, si yo quiero sacar el diámetro, no nos pedía el radio. Diámetro. Pero está estrechamente relacionado, porque el diámetro es dos veces el radio. Entonces, el diámetro va a ser 2, el radio vale 10. Y entonces, el diámetro es el doble, 2 por 10, 20 centímetros. El diámetro de la pelota son 20 centímetros. Un turril tiene una altura de 1 metro y medio y su capacidad es de 106 litros. Determinar el radio del turril. Bueno, un turril tiene una forma de un cilindro. Ahí está, más o menos así. Bueno. Y fíjense que dice que tiene una altura de 1 metro y medio. Entonces, su altura es 1,5 metros. 1 metro y medio es 1,5 metros. Su capacidad es de 106 litros. Y aquí hay un detalle importantísimo. Al referirse en litros, ¿sí? Se está refiriendo al volumen. Entonces, el volumen son 106 litros. Correcto. Determinar el radio del turril. Pero, bueno, para empezar a hacer el ejercicio, nos está pidiendo que de aquí a aquí, esto es el radio, nos pide determinar el radio. Pero aquí hay un detalle. Estos litros hay que convertirlo a metros cúbicos. Lo primero. Entonces, fíjense cómo vamos a hacer este factor de conversión. Esa sería la parte un poquito más difícil. 106 litros por, colocamos litro aquí, y por factores de conversión 1 litro son 1,000 centímetros cúbicos. 1,000 centímetros cúbicos. Entonces, lo vamos a llevar a centímetro cúbico. Y de centímetro cúbico podríamos pasar a metro cúbico. Entonces, aquí colocamos centímetro, aquí ponemos metro, y decimos que un metro tiene 100 centímetros. Pero como está al cubo, hay que elevar ambos al cubo. Con lo cual, esto se va a ir con esto. Por favor, repasen esa parte de factores de conversión. Y aquí entonces nos va a quedar 106 por 1,000. Aquí 106 por 1,000 por 1 al cubo, que es 1 no más, sobre 1 abajo, 1 por 100 al cubo. Porque este cubo, no te olvides que le afecta al 100 también. Entonces, por 100 al cubo. Usamos la calculadora, aunque no necesariamente podríamos hacer en calculadora también a mano, pero ya que tenemos calculadora a disposición, hagamos en calculadora. 106 por 1,000 entre 100 al cubo. A ver, 106 por 1,000 entre 100 al cubo. Ahí está. Y nos da 0.106. 0,106. ¿Qué? Metros cúbicos. Lo que significa que de litros a metros cúbicos, la conversión es que 106 litros son 0,106 metros cúbicos. Una forma práctica de convertir de litros a metros cúbicos, muy práctica, pero habría que recordar, es simplemente dividido entre 1,000. Si agarramos el 106 y lo dividimos entre 1,000 de litros a metro cúbico, entonces nos va a dar entre 1,000, más bien dicho aquí, nos va a dar 0,106 directamente, ¿no? Si no quieren pasar por este proceso de hacer el factor de conversión, pueden dividir el 106 litros entre 1,000 y nos da 0.106. Teniendo una vez este volumen, porque no se olviden que este es el volumen, el volumen sería 0,106 metros cúbicos, aplicamos la fórmula del volumen de este cilindro, que si se acuerdan es pi r cuadrado por h. Entonces el volumen es 0,106 pi, el radio es lo que queremos hallar, radio al cuadrado, y la altura tenemos que es 1,5 metros, 1,5 metros. Vamos a despejar, para despejar r cuadrado pi y 1,5 baja a dividir, entonces va a ser 0,106 sobre pi por 1,5, es igual a r cuadrado. Entonces fíjense, tanto pi como el 1,5 ha bajado a dividir, y hacemos esto en la calculadora, entonces 0,106, vamos a poner aquí, 0,106, dividido entre pi, que es 3,14, por, veamos, 1,5, y esto nos va a dar 0,022, entonces 0,022, entonces el radio cuadrado va a ser 0,022, y por último, para hacer desaparecer este cuadrado, vamos a sacar la raíz cuadrada de ambos lados, esto con esto se simplifica, con lo cual el radio va a ser la raíz de 0,022, sacamos raíz cuadrada de 0,022, y esto nos da 0,14, 0,15 redondeado directamente, porque es 0,148, entonces 0,15, que como hemos trabajado en metros, metro cúbico y metro, el radio va a salir en metro, y esta es nuestra respuesta, si quisiéramos en centímetro, hacemos un factor de conversión, ponemos aquí por, aquí metro, aquí centímetro, y decimos que un metro son 100 centímetros, esto con esto se va, así que 0,15 por 100, son 15 centímetros, podemos trabajar en centímetros, podemos trabajar también en metros, muy bien, con eso hemos terminado el repaso, de esta parte, del cálculo de volúmenes, espero que les haya gustado el video, y no se olviden suscribirse, al canal del profe Cristian, un gran abrazo para todos, espero que estén muy bien, nos vemos, hasta la próxima, y no se olviden, y no se olviden suscribirse, Gracias por ver el video